¡Gracias! ¡Gracias! Quise verme cerca Ahí cuando como pudo ser Así que Déjame caer, déjame caer Déjame caer, déjame caer Déjame caer, déjame caer Déjame caer, déjame caer ¡Gracias! Quise ver de cerca Ahí cuando no pudo ser Me cura de falta mi poder Así que Déjame caer Déjame caer Déjame caer Déjame caer Déjame caer